Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Creo que vamos a tratar temas muy interesantes. Les recordamos que nuestros webinars son, bueno, los tenemos grabados, son evidentemente nos pueden ver en vivo. Tenemos aquí algunas veces algunas fallas técnicas, pero vamos a procurar que en esta ocasión no. El video, como les comentaba, va a estar grabado y lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que estén atentos. De todas maneras, al final del video vamos a compartir el link en donde lo pueden consultar posteriormente o inclusive pueden compartirlo. Las preguntas las vamos a dejar al final. La verdad es que contamos con 40 minutos, 45. Entonces queremos dejar las preguntas al final para, pues para tratar de explayarnos nosotros. Vamos a estar en este webinar su anfitrión ahorita, Roberto Cruz y Esteban Estrada, nuestro socio en el área de impuestos. Él va a estar compartiendo con nosotros la mañana. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a entrar en materia, ¿no? Es poco el tiempo que tenemos, entonces hay que aprovecharlo. Y el primer tema que vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy es las acciones internacionales en materia de impuestos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el mundo en nuestro ámbito que es el ámbito fiscal? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué medidas están tomando? Vamos a ver también un poquito qué situaciones pasan aquí en México. Al final del día creo que tenemos muy poco material para hablar de México a nivel federal. Ya lo vamos a estar comentando un poquito más adelante. Muy bien, pues esta emergencia sanitaria que hemos vivido y que nos ha tenido a todos aquí encerrados, pero que al final del día nos ha ayudado en otras cosas de la vida como aprovechar el tiempo personal, hacer ejercicio en casa, este, pues ser creativos, ¿no? Creo que esta parte del confinamiento nos ayuda a ser creativos, a innovar. Estuve en una conferencia con nuestra firma a nivel internacional la semana pasada y platicábamos de la innovación, ¿no? Entonces creo que es momento de innovar, es momento de renovarnos, es momento de ser creativos, como les decía, ¿no? Y parte de esa creatividad la quiero referir justamente a que tenemos que ser creativos también en el aspecto contable, en el aspecto fiscal. Y tenemos que idear, tenemos que proponer, tenemos que ver cómo podemos mitigar estos efectos económicos, ¿no? O sea, sin duda alguna ya empezamos a resentir el tema económico. Creo que ahorita para todos el tema del flujo de efectivo es prioritario. Muchos de nosotros estamos tomando acciones en materia de cuentas por cobrar, muchos de nosotros estamos tomando acciones en materia de reducción de costos. Y bueno, dentro de estos costos viene el tema fiscal. Vamos a ver ahorita cómo, 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 qué está pasando a nivel internacional, ¿sí? Bueno, la OCDE, la OCDE publicó un documento en el que hace referencia a una visión general de las medidas que están tomando actualmente varias administraciones tributarias. Estas medidas son recomendaciones, no perdamos de vista esa parte, ¿no? Son recomendaciones que hace la organización, pero no es legislación. Vamos a decir que estas recomendaciones que da la OCDE prácticamente las publica para efectos de que los países, pues, se adhieran y sean creativos, regresando al tema de la innovación, poniendo medidas de control en cada uno de los países, ¿sí? Entonces, esta OCDE, como les decía, son recomendaciones, se necesita legislar en cada uno de los países, ¿no? Algunos de los ejemplos de las acciones consideradas dentro de estas recomendaciones que da la organización es, pues, tiempo adicional para tratar asuntos fiscales, las devoluciones de impuestos más rápidos a los contribuyentes. Entiéndase, y quiero que se quiten de la cabeza ahorita la mejor México, ¿no? Porque mucho de esto que podrán estar escuchando, que estoy diciendo, probablemente, pues, dirán, aquí en México no lo vemos, ¿no? Pero vamos a ver ahorita un poquito, al final más a detalle, el tema de México. Inclusive Esteban nos va a estar platicando a nivel estatal, que creo que los estados están haciendo un poco más que lo que está haciendo la federación. Pero bueno, siguiendo con este tema de las, de los ejemplos, están las devoluciones, están los cambios temporales en las políticas de auditoría. Este, para proporcionar una certeza fiscal, ¿no? También tenemos la mejora de los servicios a los contribuyentes y las iniciativas de comunicación, que esto ha traído de verdad que mucho revuelo con el tema, les comentaba, ¿no? La innovación es algo, es una palabra que vamos a estar escuchando muy comúnmente. Y bueno, y la innovación justamente se traduce en iniciativas, ¿no? Entonces, estos son los, algunos ejemplos, son los que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son algunas medidas adoptadas por algunos países ante, ante este COVID-19, que creo que ya nos tiene a todos bastante, bastante enclaustrados? Y yo creo que en cierta forma, inclusive, nos tiene hasta, pues, desesperados, ¿no? Desesperados ya por salir, por regresar a, pues, a las fiestas, a los bares, a los restaurantes. Platicábamos que era lo que más nos, que era lo que más extrañábamos de este confinamiento. Yo creo que justamente esta distancia, este distanciamiento que tenemos con las personas que queremos, pues, es una de las cosas que extrañamos, ¿no? Pero bueno, entrando aquí al tema del tiempo adicional para tratar asuntos fiscales. ¿Cuáles son, cuáles son estas medidas que estamos tomando? Bueno, que se están tomando a nivel internacional para tratar los asuntos fiscales. Y aquí entiéndase que mucho de lo que la OCDE, la organización, está recomendando es, sobre todo en los sectores que son los sectores más afectados, ¿no? Dentro de los más afectados podemos encontrar, y perdónenme si no menciono el suyo, creo que hay muchos sectores que están siendo afectados, pero creo que de los que más podemos ser palpables son las aerolíneas. También decíamos que también extrañamos viajar, ¿no? O sea, las aerolíneas definitivamente paradas, el tema de los hoteles, el tema del transporte público, el tema de salud que también está siendo afectado, ¿no? O sea, a nivel internacional vemos que la demanda se está convirtiendo cada vez más fuerte, ¿no? El tema del turismo, o sea, aquí vemos que la cadena de suministros se está viendo interrumpida, ¿no? Porque hay ciertos sectores en donde, en donde esto hay una mayor afectación y este tipo de sectores están parando, ya sea por indicación federal o de sus gobiernos a nivel internacional, y esto afecta evidentemente la producción. Y esto es lo que nos va a llevar a la recesión que estamos esperando y que muchos platicamos que va a ser una recesión bastante, bastante fuerte, en donde ya, o sea, yo creo que nos tenemos que poner las pilas para aquellos que no nos las hemos puesto, debe estar tomando, debe estar tomando acciones, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones. Entonces, este consumo de productos no esenciales, pues afecta, ¿no? Afecta, o sea, tenemos el tema de ahorita de la cerveza, ¿no? Que me da mucha risa los memes que se están circulando en donde dicen, oye, no entiendo por qué fue la razón de la compra del papel higiénico cuando debimos de haber comprado cerveza. Cerveza, señores. Pero bueno, este, está siendo afectado, ¿no? Entonces, parte del tiempo adicional que estamos, que se está proponiendo aquí en la organización, es la ampliación y la suspensión de plazos. Les digo, esto lo quiero que lo veamos a manera global, a manera internacional, a manera, este, de México lo vamos a ver más adelante. El diferimiento de pago también. Oye, te difiero el pago, no te obligo ahorita a pagar, este, te difiero el pago. Y que aquí vamos a entrar a un tema en donde aquí, a nivel México, decíamos, y nuestro razonamiento, nosotros que somos fiscalistas, es, oye, el diferimiento en el sentido de los pagos provisionales, pues yo creo que este diferimiento tiene que ser a nivel pago provisional, porque si hacemos cuentas a nivel pago provisional lo vamos a diferir un poco. Y a nivel anual vamos a hacer cuentas fisco, este, o sea, lo que no te pagué anticipadamente, o te di anticipos del impuesto, a nivel anual me lo paga, digo, te lo pago. Pero bueno, es algo que no, no ha sucedido, ¿no? La condonación, la actualización, este, de actualizaciones y de recargos es otra. El pago en parcialidades, que aquí, bueno, ya lo tenemos, ese esquema lo tenemos aquí en México, en otros países no lo tienen y lo están adoptando. Suspender la recuperación de la deuda, ¿no? O sea, que no venga el fisco ahorita a cobrarnos, o sea, espérame un poquito y por ahí ya en materia, en México también ya vimos que ya hicieron algo, ¿no? Algunos de los países que están llevando a cabo estas medidas del tiempo adicional para tratar asuntos fiscales es, por ejemplo, pues aquí los vemos listados. En Bélgica, por poner un ejemplo, se difirieron dos meses el pago del impuesto. En Brasil, este, por ahí sé que nos están escuchando algunos en Brasil. También sabemos que difirieron por allá el pago de impuestos en negocios pequeños, ahí lo hicieron en negocios pequeños, lo difirieron a octubre, noviembre y diciembre. En Canadá también se difirió el impuesto de abril a junio. En China, también en China, fíjense que fue la, 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 donde fue el origen de todo esto, también evidentemente hicieron sus movimientos y tiene diferimientos de impuestos. Ahí, fíjense, lo pusieron semanal y también suspendieron el pago de multas de tres a cinco meses. En España, que también sé que nos están escuchando por allá en España, un saludo. En España también difirieron el, el impuesto de, para empresas medianas, ¿no? Para empresas medianas también lo están, lo están adoptando esto. Seis meses difirieron el pago. En Estados Unidos, inclusive, que es donde vemos la mayor afectación por este COVID, en Estados Unidos también ya hicieron varios, varios ajustes allá al pago de impuestos. Me dieron muchas, muchas medidas para ayudar. Digo, al final del día, me da risa que de repente platico con amistades y me dicen, oye, este, pues ya hasta quiero a Trump, ¿no? De cuando hacen la diferencia. Este, pero, pero bueno, sí han metido por ahí ya algunas medidas, por ejemplo, el pago de impuestos de abril a julio. En Colombia, por ejemplo, también, que también hicimos la invitación y espero que nos estén escuchando, también difirieron allá los pagos a dos, a dos meses. En Honduras, en Honduras me sorprende que en Honduras, por ahí vimos también algunos, algunos temas, este, ahí sí suspendieron los pagos provisionales, ¿no? Entonces, estos son algunos países que están tomando este tipo de medidas. Otros, otra medida también que se está tomando, que ya la platicamos, es la devolución de impuestos más rápido, ¿no? Para, para quién recomienda la organización que se deba de hacer esto? Pues para beneficiar a los contribuyentes cumplidos. O sea, por ejemplo, en Australia, que lo vamos a ver más adelante, en Bélgica, están dando facilidades para las devoluciones, para las empresas de nueva creación. Por aquí tenemos muchos clientes que están iniciando, irónicamente, sus negocios y con este golpe, pues necesitan el flujo de efectivo. Entonces, sí estamos, a nivel México, estamos ayudando a recuperar estos impuestos. Sorprendentemente, ayer me dieron la noticia a mi equipo de que, de que nos regresaron 16 devoluciones con un cliente, 16 devoluciones que tenía atoradas. Entonces, vamos a decir que sí nos quejamos un poquito, levantamos la mano con el gobierno, pero, pero la verdad de las cosas es que, que sí, o sea, hay que verle también el lado positivo a esto, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy, muy positiva y creo que hay que, hay que verle lo bueno. Este, entonces, están apoyando, esto, esto evidentemente, pues es un apoyo al flujo de efectivo, ¿no? Les decía, algunos países que están tomando esto es Australia, China, Corea, Francia, por aquí los vemos listados, ¿no? Otras de las medidas que también están poniendo como políticas es, es, este, el tema de, de las auditorías, ¿no? Suspender, suspender el tema de las auditorías, disminuir las auditorías fiscales. Yo sé que muchos me deben de estar escuchando y probablemente no concuerden conmigo porque esto en México, pues no está pasando. Ahorita la autoridad en México, creo que al contrario, está emitiendo muchas invitaciones, muchos requerimientos de manera casi inmediata, ¿no? Pero en, en países como Bélgica, como Brasil, como Canadá, China, Italia, Reino Unido, pues sí están, sí están llevando a cabo una política para, 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 este, aplazar estas auditorías. Otro tema es mejorar los servicios a los contribuyentes y las iniciativas de comunicación. Esto recalca mucho en lo que comentaba de la, de la innovación y la iniciativa. Entonces, como, como por ejemplo aquí estamos viendo en los servicios digitales, que también les recuerdo que vamos a tener un, un webinar de esto que se acerca en México el próximo mes. Eh, el tema de los servicios digitales, digitales y los impuestos nuevos que vienen a estos, a estos servicios digitales. Que, que bueno, ya lo platicaremos en ese, en ese webinar. Es bastante interesante. Los vamos a esperar en los, los esperamos en los demás webinars, ¿eh? Creo que todos los webinars han sido, han sido bastante, eh, bastante buenos. Digo, no porque los demos nosotros, pero, pero sí, los recomendaría aún y cuando no estuviera yo aquí en Brussel-Betford, ¿eh? Bueno, algunos países que están tomando estas medidas es Australia, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Sudáfrica. Bueno, estamos viendo que hay una innovación en, en materia, en materia de tecnología, ¿no? Y por aquí les dejamos una pequeña encuesta que nos gustaría que, que la, que la, que nos ayudaran a contestarla. Dice, ¿consideras que las acciones tomadas por estos países contribuyen en apoyar a las empresas en sus finanzas? ¿Qué piensan ustedes? Les damos 30 segunditos para que contesten. A ver qué dice nuestra audiencia. ¿Consideras que esto a nivel internacional está apoyándolo? Vamos a ver el resultado por ahí. Muy bien. Creo que la mayoría no tiene internet porque no veo la respuesta. Ahí está el resultado. Muy bien. Pues evidentemente, el 93% dice que sí, el 7% dice que no. Yo creo que estos que comentan que no me gustaría inclusive conocer su opinión, yo creo que sería muy interesante ver qué le están viendo porque, regreso al punto, hay que innovar. Hay que ver qué le estamos viendo para poder innovar y ser creativos y poder ver qué podemos innovar y aplicarlo en nuestras organizaciones, ¿sí? Acciones que está tomando México ante el COVID. ¿Qué está haciendo México? Era lo que decíamos. ¿En México no se está haciendo mucho? Pues la verdad es que yo di esta plática hace, creo que como un mes más o menos, no recuerdo. Y para ese entonces estas láminas no estaban. En México no había nada, nada implementado. Ahorita, bueno, ya vimos un tema que aquí a veces les decimos, híjole, le vemos las aristas siempre y vemos que ampliaron, ¿no? El plazo de la presentación de la declaración anual para personas físicas, ¿no? Ahora de abril se fue a junio. Recordemos que, bueno, que la mayoría de las personas físicas y sobre todo los que están bajo el esquema de salarios, usualmente solicitamos saldos a favor, ¿no? Entonces estos saldos a favor que se solicitan, pues yo creo que por ahí tuvo que ver algo que muchas personas tenían saldos a favor y aplazaron en la presentación de la declaración anual, ¿no? Aquí hay un punto importante, me preguntaban por ahí, ¿qué pasaba si yo había presentado la declaración anual en abril en tiempo y todo y tenía un impuesto a pagar y resulta que se aplazó esto? ¿Puedo yo también diferir el pago? Aquí la contestación es si ya hiciste la línea de captura y te generó el pago, presenta una complementaria, sería el consejo que les damos, presenta una complementaria en donde puedas diferir el pago y la línea de captura automáticamente te va a salir a junio, ¿no? Otra de las que, bueno, de las que vimos y que ya mencioné anteriormente, es la suspensión de plazos y términos legales. Ahora sí estamos hablando de México, nos estamos enfocando en México, ¿sí? ¿Qué se suspende en los plazos y términos legales? El recurso de revocación, el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación y del levantamiento de las actas respectivas, la verificación de constatar los datos proporcionados al RPC, la contestación a consultas, las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete. Este está interesante, exigir la presentación de las declaraciones, avisos y documentos ante las oficinas correspondientes, o sea, que no te pueden venir a molestar si no pagaste. Citar al contribuyente en las oficinas del SAT, la presentación de los dictámenes, el plazo para aceptar el acuerdo conclusivo, si traemos por ahí una controversia con la autoridad, este, y el plazo para presentar el recurso de revocación, ya lo habíamos comentado. Y bueno, la mala noticia, que yo siempre he dicho, bueno, en México, este, sí, sí, nos dan buenas noticias, pero, pero no son tan buenas, pero, pues, de lo perdido lo he encontrado. Esta suspensión de plazos y términos comprenderá del 4 al 29 de mayo, nada más. O sea, no, no, no hay más término, ¿no? Este, digo, una bocanada de aire fresco sin COVID, creo que, creo que no nos hace nada mal a nadie, ¿no? ¿Qué no se encuentra comprendido en esto? Muchos me han preguntado, oye, ¿qué pasa con el tema de mis devoluciones? Porque ahorita todos estamos buscando las devoluciones, ¿no? De impuestos. Ahí no le aplica, no le aplica el término de, 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 de la suspensión de plazos, todo sigue corriendo igual. Yo no sé cómo le están haciendo en las administraciones, este, por ahí también circuló un meme en donde prácticamente están disfrazados las gentes del SAT. Creo que están, están mucho más protegidos inclusive que el, que el sector salud. Y ahí los tienen trabajando, ¿no? Este, esperamos que la devolución de manera electrónica no llegue con COVID, ¿no? Pero bueno. Traemos otra, otra pregunta por aquí, una encuesta que nos gustaría nos contestar, Ernesto. ¿Considera suficiente las aportaciones tomadas por el gobierno, por México, para apoyar a las empresas? Les damos unos segunditos para, para ver qué nos contestan. Y en lo mientras, yo no sé si nos puedas decir algún comentario por aquí, Esteban, si andas por ahí. ¿Tú piensas que es suficiente esto? En lo que, en lo que nuestra audiencia nos contesta. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días a todos. Pues no, definitivamente creo que sí faltó un poco de apoyo, ¿verdad? Por parte de, sobre todo a nivel federal, ¿verdad? Creo que la gran mayoría esperábamos un poco más de apoyo. Y fíjate aquí en los resultados, si lo puedes observar, ¿verdad? La mayoría opinan que no. Creo que esperábamos un poco de ayuda, sobre todo en el tema de diferimiento, ¿verdad? El diferimiento del pago de los impuestos, este, pero bueno, no se ha dado, ¿verdad? Y creo que, creo que sí lo necesitábamos, solo lo único que obtuvimos fue, pues, la ayuda espiritual, ¿verdad? Pero, este, creo que financieramente no nos ayuda mucho todavía. Hay que pagar los impuestos ahora, Esteban, ya dijo que no nos enfoquemos en lo material, ¿no? Correcto. A ver si nos ayudan las estampitas para, para pagar, para pagar. Pero bueno, aquí la mayoría ya nos dijo, coincidimos en que no, coincidimos en que no. Creo que así se invirtió la pregunta, la respuesta, perdón. Gracias, Esteban. Este, más al ratito, pues, nos vas a platicar ya de los estímulos estatales, ¿no? Pero bueno, ya vimos que no, efectivamente, efectivamente no. Los apoyos fiscales, como bien lo comentó Esteban, creo que están siendo más de manera estatal, y él lo va a platicar más a detalle, lo tenemos en cuanto al impuesto sobre nómina, al predial, al impuesto sobre hospedaje. A nivel estatal, también la fiscalización estatal está, sí está suspendiendo la tarea de fiscalizar, ¿no? Entonces, este, estos apoyos, decimos, son federal, digo, perdón, son estatales, y Esteban nos los va, nos los va a compartir más adelante. ¿Qué opciones ya existen? Y esto lo vamos a ver en nuestro próximo webinar. Apúntenlo por ahí, por favor, apúntenlo. De todas más se los vamos a recordar. Es el próximo lunes. Esto vamos a verlo más a detalle, y que va a ser muy interesante platicarlo con ustedes. ¿Qué opciones hay ya para, que existen en la ley, para poder hacer uso de ellas y mitigar el tema del flujo de efectivo, ¿no? La disminución de pagos provisionales de ISR, la recuperación de saldos a favor, que aquí también un punto importante es que la PRODECON propuso al SAT una regla para legilizar las devoluciones, y en lugar de ponerla a 40 días, la PRODECON le dice, oye, ayuda a los contribuyentes, compadre, échales la mano, agiliza esto y dáselos en 15 días. Si tienes a la gente trabajando ahí, vestida, protegida completamente, y no la dejaste ir a descansar, pues entonces apóyalos, apóyalos a que agilicen esto, ¿no? El pago en parcialidades, que ya lo hemos visto también, ya está contemplado y varios estamos haciendo uso de ellos. El pago a plazos diferidos también lo tenemos, y bueno, y el pago en parcialidades también. Ahora, como última pregunta de esta sección, sí nos gustaría conocer un poquito su respuesta de esta encuesta, ¿no? Si veremos pérdida la inversión local y extranjera por las acciones tomadas por el gobierno. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa la mayoría? Damos unos segunditos para sacar la encuesta y que puedan contestarla. Y ya, este, ya hemos estado viendo muchas noticias de esto, ¿no? Hemos estado viendo bastantes noticias en el sentido de que mucha inversión se está yendo. Yo aquí sí he recomendado, me llegan de repente muchas noticias en donde me dicen que ya se fue esta inversión, que ya se fue esa, que ya lo de la cervecera. O sea, híjole, creo que sí está muy de pensarse todas estas acciones. Y con esto vamos a ver la respuesta para darle paso a Esteban, que ya está impaciente, quiere participar ya, Esteban. Este, veamos la respuesta. Aquí está. Pues sí, aquí sí está un poquito, vamos a decir, más parejo. El 89 piensa que sí, el 90, el 11 piensa que no. Respetado todo. Vamos a darle paso a Esteban, gracias por participar en esto. Más tarde, por ahí, Esteban les va a dar algunas indicaciones. Como les decía, las preguntas las vamos a dejar al final y vamos a poner nuestros correos para que ahí nos hagan las preguntas que necesiten. Esteban, por favor, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Roberto. Excelente tu participación. Muy buenos días nuevamente a todos. Me presento, soy Esteban Estrada, socio del área fiscal de la firma. Y pues les quiero platicar un poco sobre los estímulos fiscales a nivel estatal, ¿verdad? Y los apoyos también que emitieron las entidades de la república. Todo esto, pues, obviamente derivado de la contingencia o de la pandemia que estamos viviendo, pues, como ya sabemos, las empresas están pasando por una situación económica muy difícil. Y a nivel federal, como ya lo comentamos, hubo poco apoyo, sobre todo en el diferimiento de impuestos, ¿verdad? Que era lo que más esperábamos, ¿verdad? De nuestro gobierno para poder mitigar un poco esa carga fiscal y financiera que van a tener las empresas, ¿verdad? Lo único a nivel federal que se salvó en cuanto a apoyos, pues, fue lo que ya comentaron la semana pasada nuestros compañeros, ¿verdad? De los apoyos en el diferimiento del pago del Seguro Social y las aportaciones del Infonavit. Pero, por otro lado, a nivel estatal, ahí sí tuvimos una respuesta bastante positiva por parte de las autoridades locales, ¿verdad? Sí hubo bastante respuesta en cuanto a apoyos, a estímulos, ¿verdad? Extensiones, etcétera. Cada estado, pues, tuvo, ahora sí que de todo un poco en cuanto a estos temas, ¿verdad? Ahora sí, para empezar ya de lleno en el tema, quisiera que nos ayudaran a contestar esta pequeña encuesta. En tu entidad federativa se otorgaron estímulos fiscales o apoyos locales. Por ahí les va a aparecer en la pantalla la lámina para que nos ayuden con su respuesta, por favor. Y esperamos unos segundos. Ahí la tienen. En tu entidad federativa se otorgaron estímulos fiscales o apoyos a nivel local. Y en este sentido, como les comenté, pues, sí hubo muy buena respuesta de los estados, ¿verdad? Cada entidad federativa, pues, tiene su autonomía y, como podemos ver, la gran mayoría de los que nos están respondiendo, sí, opina que sí hubo apoyos en sus entidades. El 59%, el 41% nos contesta que no. Bueno, vamos a ver cuál es la gráfica de los estados que sí nos apoyaron a nivel estatal con los estímulos. Como podemos observar, 25 estados de la república ya emitieron algún tipo de estímulo o apoyo que representa aproximadamente el 78% y solo siete estados de la república no emitieron estímulos fiscales, que nos representa el 22%, como se observa ahí, ¿verdad? Estas son las entidades federativas que otorgaron los apoyos a los contribuyentes. Como lo pueden observar, pues, está la gran mayoría de las entidades que tienen, digamos, que un poder económico importante, ¿verdad? Por mencionar algunas, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, ¿verdad? Creo que las entidades que más aportan a nivel de impuestos y de economía están representadas en estos apoyos. ¿Cuáles fueron los periodos sujetos a los estímulos fiscales? Casi en la gran mayoría de la información que pudimos revisar de todos los estados que emitieron estos estímulos, otorgaron apoyos para los periodos de marzo, abril y mayo, con algunas excepciones de unos estados que otorgaron también apoyos hasta junio, ¿verdad? Porque previeron, pues, que esta contingencia se iba a alargar un poco. Por ponerles un ejemplo, los estados de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, ellos también otorgaron apoyos hasta el mes de junio. En el caso de diferimientos, la mayoría de los estados solo otorgaron un pequeño plazo de dos o tres meses, pero también hubo por ahí algunas excepciones donde algunos estados dieron más plazo para regularizarse, casi dieron, durante todo el año podrán ponerse al corriente con el pago de esos meses en donde les dieron las facilidades. Por ejemplo, de esos estados que dieron un poco más de plazo se encuentra Aguascalientes, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas. Hay un caso muy particular del estado de Aguascalientes donde su legislación en cuanto a estímulos por esta contingencia, pues, estuvo muy nutrida, dieron bastante apoyo a las empresas. ¿Cuáles fueron los principales estímulos otorgados? Pues, el más concurrido fue el del impuesto sobre nómina. Como sabemos, la nómina, pues, es una carga fiscal muy, y económica muy importante para las empresas. Entonces, casi la gran mayoría de los estados otorgaron este beneficio. Fueron 20 estados en total. También hubo descuentos o exenciones para el pago del ISN. Ahí en ese tema, pues, hubo un poco de todo en cuanto a los descuentos o las exenciones. Muchos estados limitaron o pusieron como requerimiento para poder aplicar a estos descuentos cierto número de empleados. Por ejemplo, hubo estados que de 1 a 20 empleados iban a tener cierto porcentaje de exención, de 20 a 50, de 50 a 100, etc. Por poner unos ejemplos, este esquema lo manejaron los estados de Chihuahua, Michoacán y Puebla, entre otros. También se dieron descuentos o prórrogas para el pago de impuestos vehiculares, revalidaciones, etc. También hubo descuentos relacionados con el impuesto sobre hospedaje. Como sabemos, pues, una de las industrias o los sectores más afectados fue el sector turismo y, en particular, la parte hotelera, que ahorita están prácticamente vacíos. Otros estímulos también fue el diferimiento en los impuestos sobre loterías, rifas y sorteos. También hubo descuentos para el diferimiento de las licencias de bebidas alcohólicas. Otro sector muy afectado también es el de los bares, centros nocturnos, etc. También hubo descuentos o condonaciones para los recargos de adeudos, que ya traían algunos de los contribuyentes. Están dando ese tipo de facilidades en recargos y multas. Y algunos estados que todavía cuentan con los impuestos cedulares por enajenación de bienes, por arrendamientos, actividades empresariales, también dieron algunas facilidades, al igual que para el pago del predial. Algunos de los principales apoyos otorgados fueron, en algunos casos, el apoyo económico para pymes o microempresas. Por ponerles un ejemplo, en el caso del estado de Chihuahua, los apoyos económicos se dieron mediante un depósito en efectivo hasta cierto rango de dinero a las empresas que aplicaron. Aquí sí tenías que enviar tu solicitud y pues con una serie de requisitos que te pedían para poder aplicar. Ellos evaluaban la solicitud y ya si calificabas o si era aprobada, pues ya te estarían depositando el dinero. Esto significa que es sin retorno, es un apoyo directo a los contribuyentes, a las empresas. También hubo préstamos, en ese caso, pues sí habría un cobro de un interés preferencial, pero pues es una ayuda como un financiamiento para las empresas que lo necesitan ahora por este flujo del que están adoleciendo casi la mayoría. Hubo también financiamientos o apoyos a sectores específicos. Podemos mencionar algunos como el sector primario, que pues es un sector que se considera esencial. Ahorita necesitamos producción de alimentos, etcétera. Entonces es uno de los sectores en que ciertos estados dieron apoyos a este sector. También al sector de los restaurantes y centros nocturnos, donde pues es un sector que atiende al público y ahorita está completamente cerrado. Entonces también ahí a este sector se les dio apoyo en algunos estados, al igual que al sector turismo, que también ha sido un giro muy, muy afectado por esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles fueron algunos de los requisitos que solicitaron o condicionantes que pusieron algunos de los estados para poder otorgar estímulos o beneficios? Entonces uno de ellos fue que estuvieran al corriente en sus pagos y demás obligaciones. Ellos ahí revisaban si te encontrabas al corriente y pues para poder calificar y que te entregaran o te otorgaran el apoyo. También este otro de los requisitos es que pagaras dentro de los plazos establecidos. Por poner un ejemplo, si tú el vencimiento de tu pago era el día 15 o el día 20, pues tenías que pagar en esos en esa fecha, más tarde en esa fecha para poder aplicar el beneficio. Si no, pues ya no se les iba a otorgar. También otros estados o en algunos casos les pidieron que mantuvieran la plantilla laboral hasta en algunos casos hasta ciertos porcentajes y en otros casos que mantuvieran la plantilla laboral al 100 por ciento por cierto número de meses, principalmente los meses en donde les iban a otorgar el estímulo. Y otros estados aplicaron estos estímulos de manera automática, es decir, no tuvieron que llenar una solicitud los contribuyentes para poder aplicar. Simplemente si ya calificabas en los requisitos que cada entidad te decía que debías de tener en automático, cuando llenabas ahí tu formulario para realizar el pago, pues ya te aparecía ahí el descuento o el estímulo, la exención, etc. Ya de acuerdo a la mecánica de cada estado. Y si hubo otros estados donde ahí sí tuvieron que solicitarlo previamente para poder calificar. ¿Qué pasa con los actos de fiscalización? Bueno, pues ya también comentó un poquito mi socio Roberto de esto. A nivel estatal creo que sí hubo un poco más de respuesta en este sentido, porque creo que la mayoría de los estados en lo que revisamos en sus legislaciones y en lo que publicaron en sus portales sí suspendieron los plazos relacionados con las facultades de comprobación y fiscalización. Obviamente, pues todo esto va de la mano con las medidas de seguridad que se tienen que aplicar durante el periodo en que esté la emergencia sanitaria, ¿verdad? En concordancia con las reglas de seguridad que nos emite el gobierno, pues es muy, digamos que riesgoso que también los notificadores anden en la calle visitando empresas, negocios. Y creo que, pues en ese sentido, los estados sí aplicaron buenas medidas y dieron ese beneficio, por lo menos creo que la gran mayoría hasta el mes de mayo, ¿verdad? Ya en junio, pues ya se supone que se vuelve a la normalidad en ese sentido. Aquí por último, me gustaría que nos ayudaran ahora con esta otra encuesta, si nos hacen el favor. ¿En tu empresa o alguno de tus clientes ya aplicó algún estímulo fiscal estatal o se le ha otorgado algún apoyo local? Sí, les damos aquí unos segundos para que, si nos ayudan con sus respuestas, por favor. Y aquí quisiera, este, accederle la palabra aquí a mi compañero nuevamente para ver si, qué nos platicas de tu experiencia en tu localidad o en, yo sé que tienes clientes en diferentes entidades, no sé cuál ha sido la experiencia, si ya aplicaron estímulos o cómo les va por allá en tu localidad. Gracias, gracias mi socio. Sí, fíjate que a nivel aquí local sí hemos estado aplicando estímulos, sobre todo el estímulo del impuesto sobre nómina que tenemos aquí en Querétaro. Que vuelvo a repetir, como lo dije hace unos momentos, de lo poquito lo he encontrado, no, de lo perdido lo he encontrado, no, porque en realidad no representa mucho, pero yo creo que lo que comentas es muy cierto, al menos los estados a nivel estatal, pues están preocupando por nosotros, no, y yo creo que hay que tomar lo que nos den, no. Mira, aquí está la encuesta, este, está muy, muy debatida, no como las mías. Ahí está, mira, Esteban, lo que nos dicen, ¿no? Así es, este, la encuesta, pues dio casi, casi el mismo porcentaje, algunos ya aplicaron apoyos o a lo mejor en algunos estados de los, de las personas que nos acompañan el día de hoy, pues no, no se dieron, este, ningún tipo de apoyo, ¿verdad? Pero creo que ya desde, desde este mes ya muchas empresas empezaron a aplicar estos apoyos y creo que podemos concluir eso, ¿verdad? Que si bien el, el gobierno federal no, no dio mucha, mucho apoyo financiero y fiscal a, a los contribuyentes a nivel estatal, sí se dio un poquito más este, este fenómeno donde, pues se evaluaron, ¿verdad? Toda la situación y, y consideraron que, que era necesario apoyar a las empresas, si bien el impuesto estatal no representa un gran porcentaje de, de los impuestos que paga una empresa, pues sí, sí es un parámetro o una pequeña ayuda, ¿verdad? Para, para, para los negocios. Bueno, pues, este, creo que con esto concluimos, no sé si tú, Roberto, tengas algún comentario adicional, eh, me parece que, pues ya abarcamos un poquito a nivel general estos temas, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito estatal o local, ¿verdad? No, 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 nada, Esteban, gracias, gracias a toda la audiencia, nada más, ahí está nuestro calendario, lo pueden ver, ya también vean el chat, en el chat también hay algunos mensajitos que les estamos mandando, recordatorios y links, eh, lo que decíamos, el próximo webinar es el, el lunes 25 de mayo, ahí, está interesante, eh, vamos, vamos, vamos a seguir nuestro calendario, y pues gracias, gracias nuevamente a todos, de verdad, este, un webinar más tachado, Esteban, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, Roberto, este, sí, nada más son, brevemente el recordatorio, el próximo webinar, el lunes 25 de mayo, ahí lo tienen en pantalla, este, con nuestros, nuestros socios Jaime Salcedo y Armando Águilas, serán los que nos van a compartir sus experiencias en esos temas, y por último, les dejamos aquí nuestros, nuestros datos, ¿verdad? Para todas las preguntas, este, comentarios, etcétera, aquí, este, les ponemos a disposición nuestros correos, y con gusto los atendemos y, y contestamos sus preguntas o cualquier asunto relacionado con estos temas, con mucho gusto lo vemos. Pues creo que es todo, gracias nuevamente a todos, y que pasen un excelente día. Gracias, siguen encerrados, aunque ya nos dejaron salir, hombre. Gracias, hasta luego.